La colaboración de autoridades comunales, personal municipal, empresa privada, dirigentes deportivos y personas anónimas de la ciudad, fueron fundamentales para tener a punto el CURT principal del Complejo Recreacional de Huayquique, donde Chile venció a Colombia por el Grupo 1 de la zona americana. La preparación de la cancha y su estabilizado de astilla, que dio que hablar, debido a una inusual tormenta de agua y viento que azotó la región, fue superado con creces por el trabajo mancomunado de diferentes entes de la ciudad, para dar comienzo a un evento internacional que por primera vez se desarrollaba en el norte de Chile. Cuando pudimos ayudarlo, bueno, logramos hacer lo que hay, por eso hubo gancho, pero estuvimos como dos días, tres días sin dormir acá, sobre todo el Mauro, yo creo que hay que sacarle, yo me quedé hasta las 12, 1 y Mauro no dormía todos estos días, ayudando junto a todos los dirigentes, porque acá no estamos hablando que solo los trabajadores, los dirigentes, el presidente, la federación aquí toda la noche, o sea, todos porque queremos Chile, porque queremos Iquique, queríamos ser campeones, estábamos todos, pero hay otros que no vienen nunca, no están acá, no son responsables de nada, pero sí que saben echar, yo eso sí que estoy molesto, ya me cayeron mal los políticos que creen que el arte de la política es hablar, y el arte de la política es construir, y acá están los constructores, por los verdaderos políticos que construyen Chile, estuvieron acá trabajando los dirigentes de la federación del deporte, y los del municipio de Iquique, eso para mí es la contribución que hacemos a nuestra patria. Colaborando esta información, empresarios y dirigentes de la comuna, argumentaron que sin el trabajo en equipo y con el objetivo claro, se pudo dejar la cancha en las condiciones aptas para el juego de tenis. Exacto, la verdad que cuando llegamos, este es el hombre que me mandó a buscar cuando yo me iba a Arica, y volvamos la cancha, y la cancha la verdad que está mala, estaba en una cancha perdida, no tenía compactación, estaba sobrehumedecida, revisamos el terreno, Oscar trajo a todo su equipo de soldadores, gente que quemó la arcilla, la calentamos, la deshidratamos, porque era una piscina esta cuestión, y después, como no teníamos rodillas para trabajar, usamos dos camionetas grandes de 3.000 kilos para poder compactar esta cancha. Y todo eso se hizo el día jueves de la noche hasta las 4 y media de la mañana. El viernes de la noche. El viernes de la noche. Y el día sábado de la mañana a las 7, el juez de la Federación Internacional dijo que se podía jugar la Copa de Iba en Chile, en Iquique. Todos teníamos acá la gente que vino a abortar, trabajadores importantes de la empresa, nosotros colaboradores de otras empresas también, eran las 2 de la mañana, estábamos llamando amigos que eran de empresas, los cuales se hicieron presentes acá, vinieron a abortar, se hizo un trabajo de detalle, teníamos el aporte de Cristian también, de una persona que es experta en temas de terreno, y logramos sacar la cancha adelante, no le sacamos todo el agua, le sacamos la suficiente para poder jugar, y hoy día terminamos con una cancha impecable, con una cancha que se podía jugar a un buen nivel, y nos da un orgullo, así como profesionales acá de la zona, que somos amantes del tenis, que practicamos tenis, nos gusta este tema, así que contentos, estamos sumamente felices de que esto haya funcionado, y que se haya obtenido este resultado favorable para ahí, en realidad, para Chile. Hay que descartar a Mauricio Soria también, que terminó con su camioneta, entonces fue un trabajo de todo equipo, y eso es importante, cuando se juntan todos a trabajar, las cosas salen bien, eso es lo importante. Sobró, sobró gente, sobró la gente que estuvo acá, los cancheros fueron todas personas que se conocen de acá, del circuito, de Iquique, que juega tenis, en Los Cóndores, en Cabancha, en Guayquique, y todos aportaron su granito, estoy dejando afuera a Tarapacá, todos los cancheros que estaban acá, personas conocidas, que pusieron su grano de arena, los mismos peloteros que estaban atentos a cualquier deficiencia de la cancha, y ustedes vieron, pues el resultado fue un bonito torneo, con harta gente, y Iquique lo disfrutó, Yogur de Mora también fue un gran aporte. Por tanto, el éxito alcanzado en la región por el Combinado Nacional dirigido por Nicolás Mazú, se logró con el esfuerzo, incondicional de la comunidad, que construyó la cancha de tenis, ya que sin ese apoyo, habría sido casi imposible la realización de ese partido que volvió a poner a Chile en la órbita mundial de tenis.